Hola amigos de espectadores, ¿cómo les va? Bueno, queríamos mostrarles algo en esta ocasión de linternas Linternas de mano, linternas de cabeza, a pila, recargable Como verán, tenemos diferentes opciones Ahora, como para el cazador, una linterna de dos elementos Tenemos también de tres elementos Para que ellos requieren un poco más de duración Son linternas que se usan para cazar, están muy buenas Por ejemplo, este modelo que vemos acá es un modelo recargable También se puede utilizar a pilas, tres pilas AAA En el caso de no contar con carga Vemos que podemos aplicarle este accesorio Que lo pueden usar más que nada en el auto Con una especie de baliza Para aquellos que lo necesitan por la noche O usarlo como linterna común También cuenta con esta pelilla que la utilizamos para hacer zoom Para acercar el flash de luz o para alejarlo Depende si queramos iluminar a más distancia Más centrado o más cerca, más campo de visión Tenemos modelos más chicos también Este modelo es recargable Tenemos este modelo que también es recargable Como la primera, también cuenta con un cargador Para ponerle tres pilas AAA Y con su cargador aparte para la batería En esta ocasión, los otros modelos cuentan con el cable Para empujarlo a un puerto USB Y recargarlo con cualquier conector USB Este, por ejemplo, es un modelo que también se usa bastante para cazar Es un modelo de los más potentes Llega a tener un alcance en la oscuridad de mil metros Cuenta con cuatro posiciones Tiene el contador de batería Para saber cómo estamos con el tema de la batería Y también cuenta con el accesorio para ponerle tres pilas AAA En el caso de quedarnos sin batería al medio de la noche Después tenemos algunos modelos que son de cabeza Una linternita minera clásica Que lleva tres pilas AAA Hoy en día tenemos todas de LED O sea, consumen muy poco e iluminan bastante Modelos recargables como los que ven acá Linternas que podemos achicar el haz de luz o expandirlo Depende de cómo queramos iluminar Son también, son todas de LED Y son con bastante potencia La mayoría tiene tres tipos de luz Una de mayor intensidad, una de menor intensidad Y una de intermitente Tenemos este modelo, por ejemplo, que ven acá Que también viene con cargador floral En caso de que no tengamos cómo cargarla Vamos a ayudarlo con luz oral Y recargar la batería de la linternita Y bueno, uno que hemos trabajado hace bastante El reflector de LED también Que lo usan bastante para cazar De embarcaciones, caminando Es un reflector que es liviano Tiene bastante duración Y tiene muy buena luminosidad Así que bueno, ya saben amigos Cuál es cosa Nos consultan Tiene nuestros datos Nos escriben Nos preguntan por cualquiera Estos modelos Y le vamos a saber ofrecer lo mejor Depende de lo que estén buscando ¿Vale?